Desde el año 2002 se comenzó en las asistenciales con esta actividad a ejercer talleres donde bueno, vimos varios colegas que nos formamos en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y en el Fondo Nacional de Recursos, ahí es donde se hacen los cursos y ahí comenzamos, en el 2002 fue el primer año donde se empezaron con los talleres y luego se sumaron algunos otros colegas más en este momento tenemos talleres en la ciudad de Maldonado y en la ciudad de San Carlos ¿Qué características de estos talleres? ¿Son semanales? ¿Cómo se realizan? Bien, estos talleres ahora están teniendo un cambio este año porque nos hemos adherido a un plan desde el Ministerio y bueno, los talleres tienen dos encuentros semanales, dos días por semana que son de una hora, una hora y algo, tanto acá, los de acá de Maldonado como los de San Carlos y se prolongan durante dos meses hay algo muy importante, es que son gratuitos es decir, hemos, queremos, viendo que el resultado realmente es bueno tanto para el paciente como para todos se decidió no continuar cobrando así que son talleres gratuitos no hay tiempo de espera, ahora también es este otro cambio porque los grupos se han hecho abiertos antes teníamos que hacer una lista donde esperábamos a que terminara el grupo que estaba funcionando y ahí llamábamos a un nuevo grupo ahora, tú deseas dejar hoy, quieres comenzar hoy te anotas y concurres, nada más no hay más, no se necesita pase simplemente acercarse a un mostrador de la institución o llamar por teléfono lo van a agendar como para cualquier consulta solo que es gratis, no tiene costo y a partir de ahí comienzan el día indicado un comentario lo van a agendar como地 que se pero laiencia es ans place consecuente es decir, eso que es solo bueno la al